La especialidad de la casa, especialidad de la casa. Y Giants que sigue teniendo el orden en la top lane independientemente de si está Antonio o no. Vaya cabra, vaya cabra. Se va a sacar aquí nuestro colega Scarface. Veremos con qué quiere responder oscarinín. Muchas opciones se le están pasando por la cabeza al top lane. Tiene una esquela que intenta ya intercambiar ligeramente con Decay. El cangrejo de la parte inferior parece que se lo va a quedar en Raibold. Así que, bueno, de momento, ojo con esto porque está intentando banquear en la calle central. Decay que puede tener problemas de este IW. Y aquí Decay que se va a poder morir. Se va a llevar la primera sangre. Quien un golpe más, no te creo. Ahí está, finalmente. Va a ser para Fanatic Team Queso la primera sangre de dominos. Y además terrible porque ha gastado el flash pensando que se podía salvar. Ha pensado que tenía la oportunidad, Wolk, pero la magia del pimpollo. Parecía un pimpollo detrás de la torre. Pero vengate que se enfada. ¿Por qué no hablan de la partida? Vale, vale, ya te lo digo. Mira, 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 viene la cabra. No era una cabra, no era un cabrón. Oscarini recibiendo mucho daño. Scarface que no lo va a poder matar. Se van a quedar muy debilitados los dos top lane. Oscarini jugando con fuego. Se va a colar un poquito con las naranjas. Y mientras tanto, su equipo asegurando el primer dragón de la partida. Primer dragón de la partida para Fanatic Team Queso. Ese dragón, Hester, esa dragona, Hester. Es que mira, es un boyer. Está mirando de lejos hasta Heraldo. Se acercan a Azkela. También va a rotar un Oscarini. Cuidado, Wolk, porque esto puede ser la pelea del Heraldo. Llega las raíces. Cuidado con esto. Llegan los cañones de Gunplan también. Albi que se calienta. Y clone por parte de Gukong. Llega la cabra también. Raibold perdiendo muchísima vida. Y el Heraldo mientras tanto, que no sabe quién pegar. Es bueno el lockup de Scarface. Cuidado, cuidado, que se va a acabar muriendo. Kill para Raibold. El Gukong que le pone las tablas en la tinfo. Pero se acaba muriendo. Es Oscarini en el que saca el asesinato. Dos por uno. A favor de Fnatic Tinkeso. Y el Heraldo Bebé, que no se lo ha quedado nadie. Raibold que ha limpiado la zona del río. Sus compañeros que le han ayudado. Y esto puede ser el segundo dragón de la partida para Fnatic Tinkeso. Veremos de qué es la grieta, Wolk. Pero por ahora un early game muy convincente del conjunto madrileño. Que ayer también lo hizo igual. Hoy es cuando tienen que demostrar, ¿no? Que esos nervios que ayer les pasaron factura. Que si no saben transformar la ventaja del early game en una victoria, hoy pueden hacerlo. Vamos a ver, ¿no? Si no es una liada. Y te pega... Bueno, te pega de todo. ¿No te gustaría tener de mascota un pimpollo en casa? Son mascots. Sería increíble, tío. Yo pagaría todo el dinero que tengo. Además en estas ticas son gatitos. Dos euros por un pimpollo. Son gatitos y hacen miau. O sea, son gatos. Uy, entonces me gustan más. Entonces me gustan más. Hay que saludar. Hola, ¿cómo estás? Bueno, es tú por parte de Navkela. Y parece que Giants quiere pelear los golpes. Ojo con esto, porque se ha metido Albed. Este yo hacia adelante. Salta el mono. Ay, ay, ay. Las raíces no son los mejores del mundo. El mono que explota. No ha hecho absolutamente nada Albi. La kill para quién? Para el de siempre. Para Oscar. Ojo que la cabra, que puede ser muy buena. Empata 4. Dios de mi vida. El combo de Giants. ¡Qué barbaridad Scarface! El locap es una locura. Mira a Horn. El mejor asesino del juego. Es triple. Es cuadra. Kill para Scarface. Dios santo de mi vida lo que hace Horn. Y eso que estaba sufriendo el en uno para uno. No puedes, bebé, dar por muerto a Giants absolutamente nunca. La de toda la vida. La del wombo combo. La de sabérselas todas. Entraba a Tila, que no nos hemos fijado. Pero ha metido una definitiva que, he dicho, vaya onda de choque. No era la onda de choque. Era Nila trayéndolos a todos. Horn aprovecha. Mete la cabra. Y al final, entre el daño del race y el del dios de la forja sumado con Nila. Pero si Giants quiere pelearlo. Va a ser el tercero para Giants, Albi. Totalmente localizado. Cuidado. Le pega con el barril. Vaya guantazo. El Stunneros, quien era bueno, pero era la copia. Albi, que ha conseguido escaparse. Y ahora quiere entrar Giants en este río. Scarface poniendo el pecho. 4.000 de vida que tiene el objetivo. Llegan las raíces. No van a poder entrar los chicos de Giants. El objetivo que lo consiguen. Y puede ponerse la vuelta. Llega la andanada de cañones. Llegan los Stunneros, que es la que es perfecto. Acaban con Atila. Acaban también con Scarface. Cuidado con Decay. Pero los que no se han salvado son sus compañeros. Dos kills para Fnatic Tinqueso, aparte del Dragonwalk. Hacia el Baron Nashor, que se dirigen. Ahí está. Y va a tener dueño. Debería ser Fnatic Tinqueso el que lo rose rápidamente. Están viendo a Albi. Puseando el carril central. Así que no hay ningún tipo de amenaza para que se lo puedan robar. Es objetivo neutral. Es Baron Nashor. Buffo de Cacaolat. Para Fnatic. Es llamativo que le saquen 9.000 de oro. No has tirado ninguna torre. Y no tienes ningún Mouti que reclamar. ¿El juego cuánto nos va a dar? Cuidado con esto. Se ha muerto Stena. Y Dios santo, qué desastre. Va a caer también Albi. Y la torreta de medio que también es destruida. Y espérate que la de medio, yo creo que la de inhibidor puede caer o no. Van a rotar también a la parte inferior del mapa. Donde está completamente solo Scarface que se mete hasta la cocina. No entiendo muy bien buscando el que invoca la cabra. Pero llega demasiado tarde. Esa que puede ser partida incluso la torreta de inhibidor que va a caer en la parte inferior del mapa. El propio inhibidor también tiene oleada el conjunto de Fnatic Tinqueso. Dispone todavía de 50 segundos de bufo de energía de Cacaolat. Vamos a ver si es suficiente para cerrar aquí el partido. Atila que se come el Stony. Dios mío, explota. A manos de Oscar. Dikey que se tiene que largar para la fuente. Pero va a morirse también. Va a ser ahora sí. Victoria para Fnatic Tinqueso. Hoy no han caído en la trampa. Hoy no se han visto remontados. Hoy sí van a sumar la victoria. Hoy sí van a conseguir poner el 1-1 en la clasificación. Albi que lo intenta. Pero el mono que no puede hacer nada se va a acabar muriendo. Sten también. Otra más para Oscar. Otra más para Nafkela. Y otra victoria que se va para Fnatic Tinqueso. Gigi, victoria para Fnatic Tinqueso que pone la primera para ellos en esta temporada de 2023. Giants que experimenta su primera derrota y nos deja una clasificación. WALK que ahora cuando los compañeros tengan que analizarlo...